Canta, canta. Ya se acabó, ya se acabó. Empieza de nuevo. Se va a cantar. Coño, mira. Canta. ¿Sabes lo que es eso? Ahí se prepara. Ese es México. Te odio y te quiero. Claro. O yo no me venga. Claro, la que es. Ahí. Oye. Te odio. Y sin embargo te quiero. Te odio. Y no puedo olvidarme. No puedo. Vida mía explicarte. Cómo es que si te odio. En mi vida y te adoro. Y padecesco por ti. Mis noches son tristes. El odio es cariño. Qué casi muy bien. Buena, eh. Oíla, eh. Oíla, oíla. Te mandarte. Y despingarte a la vez. El odio es cariño. No me cabe duda. Como el que si te odio. La vez. Que no vivo sin ti. No te puedo olvidar sin haber amado. Es verdad. El odio es cariño. Claro. De verdad, en serio. Sí. Cuando te amas a una persona y te abandona y te desprecia. Que se muera. Que es el odio. Nuestra noche sonrista. Nuestra noche sonrista. Que qué. Quisiera matarte. Y besarte a la vez. El odio es cariño. Hoy, no me cabe duda, como es que te quiero a la vez, y no vivo sin ti, y no vivo sin ti, y no vivo sin ti. Mira, este es un ron que se llama Ron Pampero. ¿Dónde? Es venezolano.